Newell's All Boys era el equipo que parecía tener un mejor ensamble. No obstante, lo cual empezó a aparecer el Racing Club de Avellaneda, con una excelente formación defensiva, tratando de moverse de atrás hacia adelante, con toques, con devoluciones y con búsquedas, como vimos en este momento, para tratar de sorprender a la defensa de Newell's. Y los rosarinos se fueron encontrando, básicamente, con un equipo mucho más fuerte y mejor armado de lo que ellos pensaban. El excelente trabajo de Martino en el mediocampo no alcanzaba, porque manejaban la pelota, pero no encontraban la profundidad. Las pocas veces que lo consiguieron, respondieron los defensores del Racing, con absoluta confianza y buen manejo. Hubo muchos centros, como ven, algunos de estos, difíciles, comprometidos para el arco del Racing, pero no fueron demasiados los inconvenientes sufridos. Lo que sí existía siempre era un predominio del equipo rosarino. Lo que se demostraba también era la escasez de profundidad y de llegadas claras. Cuando vamos a ver también que Racing tenía las suyas, buscaba la media distancia, Medina Bello respondía con sus remates, como en este caso, por ejemplo, Escopón, que también tuvo que andar a los saltos. Y miren este lateral, Montelongo la saca, larga, un despeje, y como viene la pelota, le pega el uruguayo Ortiz y al ángulo. Un verdadero golazo. Más allá de la media luna, vale la pena reiterar la nación, porque fue un brillante gol. Fíjense de dónde le pegó a Italo Ortiz. Al ángulo le salió el disparo al uruguayo. Justo al ángulo. Imposible de parar para Escopón y era el 1 a 0 para Racing en esta primera etapa. Y allí Escopón y pasando otro sofocón. Muchos jugadores de defensa de Nubes comienzan a desconcertarse. Retorna Escopón y recupera la pelota. Y el gol logrado por Italo Ortiz, que había cumplido muy buen trabajo en el conjunto de Racing, era su premio al cabo de los primeros 45 minutos, con el gol a los 34 de ese primer periodo. Y en la segunda parte, ustedes se imaginan, parecía que se había inclinado la cancha, porque Nubes quería buscar la igualdad. Y obligó a Racing a jugar así, de esta manera, al contraataque, pelotazos largos. Insistiendo entonces con su profundidad, en contraataque, el equipo de Racing buscaba sorprender a Escopón. Que si bien es cierto, alguna vez se hizo jugadas como esta, que ustedes pudieron apreciar, que terminó con la pelota en el travesaño, por parte de Medina Bello. Fíjese, jueguito con una mano, con dos manos, se la sacaron, la tiraron de moquillada, y no fue gol de casualidad. Pero no fue eso lo único que le pasó a Escopón. Le pasaron cosas peores, porque se quedó en el medio de la cancha, en un momento determinado, cuando su equipo avanzaba. Aquí todavía Racing intentaba, y lo hacía con riesgo. Aquí estamos. Las acciones son siempre las que muestran, claramente, la facilidad de llegada de Racing, y la incapacidad para conseguirlo por parte de Newber's Old Boys. Otro buen remate de media distancia, Ita Lortiz se convirtió en figura, Medina Bello también hizo lo propio, y ahora miren, todos atrás los de Racing. Todos atrás va el pelotazo, se va Medina Bello, mire dónde está Escopón. Y Medina Bello llega hacia la pelota, y sin arquero, el segundo para Racing. 44 minutos ya expiraba el tiempo reglamentario del partido. Qué bien se fue, aprovechando que Escopón quería jugar allí como si fuera un líbero, para empujar a su equipo. Pero lo empujó hacia la fosa, porque llegó de esa manera el segundo gol, que sería, en definitiva, el resultado con el que iba a terminar este partido. Racing 2, Newber's Old Boys, cero, victoria para el conjunto local, y alegría de sus aficionados.